Señor, sin ti yo soy, como un verso sin rimas, Señor, hoy aquí estoy, te quiero dar mi vida, quiero entregarme a ti, para ser renovado, recibir el amor, que siempre he deseado, dame a beber de tu amor, que seré cual manantial, dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar, dame a beber de tu amor, que seré cual manantial, dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar, te doy mi voluntad, a ti te pertenece, irradiar la luz, que con tu amor me ofreces, toma mi corazón, con toda su pobreza, y así tuya seré, viviendo en tu grandeza, dame a beber de tu amor, que seré cual manantial, dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar, dame a beber de tu amor, que seré cual manantial, dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar, dame a beber de tu amor, que seré cual manantial, dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar, dame a beber de tu amor, que seré cual manantial, dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar, ayúdame, ayúdame a cambiar.